Muy buenos días a la ingeniera Blanca Sacancel, asambleísta de Creo. Alberto Franco la saluda desde Guayaquil. Mucho gusto, Alberto. Buenos días. Un saludo a todos. Gracias. Un verdadero líder no crea separación entre personas. Esta frase usted la dijo en la noche de la votación por la destitución planteada en contra del presidente Lazo. ¿A quién se refería? Gracias, Alberto. Pues yo me refiero a quienes tienen esa enorme responsabilidad de liderar grupos de personas. Vimos que en esos momentos ciertas personas lideraban ciertas acciones, pero esos liderazgos deben ser también marcados con absoluta responsabilidad hacia ellos. Es mi referencia. Hacia esas personas que pueden decidir y tomar decisiones por otras personas. Y sobre todo en marcar la, como digo, enorme responsabilidad que se tiene cuando se está al frente de un liderazgo como aquel que el pueblo, un grupo de personas, se lo tome. ¿Tiene nombres? Los líderes que aparecieron de forma visible y aquellos que no aparecieron de forma visible. El país lo tiene muy claro, mi estimado Alberto. Sostiene que la constitución tiene fallas. ¿Podría señalar unas cuantas o esencialmente en qué áreas? Bueno, en el campo de la solicitud de la institución del presidente de la República, el artículo 130 de la Constitución, yo hacía alusión a lo que en doctrina y en derecho conocen, de pronto también Alberto usted me puede corroborar, estos conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué quiere decir esto Alberto? Que no se puede determinar con facilidad, con claridad, cuando se cumplen ciertas condiciones. Para mí una conmoción social puede ser bajo ciertos parámetros. Para mí una grave crisis política pueden ser otros escenarios. No nos determina. Y desde luego también, porque la norma tampoco nos va a determinar si no nos da parámetros referenciales. Pero sí es importante, si bien es cierto la Corte Constitucional también se había pronunciado en ese sentido, pero no existen estas condiciones con absoluta claridad para saber cuándo se cumple o no. Estamos tratando el destino de un país. Debemos responder a la historia de nuestra República. Un pensamiento muy profundo, lo expresó usted también esa misma noche. ¿Cómo hacer para que los asambleístas entiendan que ese es el deber de la Asamblea? Gracias Alberto. Precisamente con estos exhortos, recordando el altísimo honor, Alberto, que constituye ser un asambleísta, el ser un parlamentario de un país, debemos entender la dinámica, el espacio en el que estamos participando y debatiendo. Ese día era un día histórico. Por primera vez en la historia de la República del Ecuador, se activa un mecanismo como estos para que la Asamblea Nacional, para que el legislativo pueda o pretenda destituir a un presidente de la República. Y me ratifico lo dicho. No estábamos destituyendo a un presidente, a una persona. Estábamos marcando una hoja de ruta, Alberto, respecto de la vida democrática, del sistema democrático instaurado en nuestro país. Y sobre eso, la altísima responsabilidad como legisladores de estar del lado de la historia, de saber cuál era nuestro rol en ese día. Y sin duda alguna, pues, la democracia triunfó. ¿Usted indicó que estaba para defender la democracia? ¿Sostiene entonces que la democracia estuvo o está en grave peligro? ¿Cuáles son esas amenazas? Sí sostengo, Alberto. Para mí, a mi criterio, la democracia estuvo en grave peligro, porque estamos viendo ya con otros hechos que incluso siguen suscitando posterior a esta votación. Y le voy a decir por qué. No se estaba peleando por unas demandas a criterio de las personas que vinieron a la capital para hacer reclamos por un sistema precario, por un sistema que a su criterio, en ciertos puntos que ellos plantearon, eran afectados. Estábamos hablando de un tema importante. Perdónenme, Alberto, era bajarse a un gobierno democráticamente electo. Estábamos hablando de temas de relevancia. Estos puntos que estas personas plantean, sobre todo ni siquiera eran puntos que de forma directa les afectaba, o sobre todo las soluciones que planteaban, les beneficiaban a ellos. Dentro de estas hojas, yo no vi temas de agua, temas de tierras, temas de las comunas, temas de la desnutrición crónica infantil, varios temas que fueron ausentes en este listado de peticiones y de demandas que tenían. ¿Por qué digo también que seguíamos en peligro? Entonces, ahí el primer análisis. Segundo, seguimos a la interna de la Asamblea. Esta semana se hizo la audiencia para la posible destitución de la segunda vicepresidenta del CAL, la asambleísta Yesenia Huamaní. Por una denuncia, Alberto, una denuncia a un criterio de muchos legisladores, a criterio del país, absurda. Denunciar a un asambleísta por presentar una moción. Una moción es un derecho que tenemos los legisladores. Una moción es un planteamiento que se hace a la mesa. Y ni siquiera esa moción fue acogida. Una moción en la que planteaba que se haga una consulta a la Corte Constitucional respecto de modificación o de eliminación de tributos. Recordemos que esa facultad la tiene de manera exclusiva el Ejecutivo. Y era una moción que se planteó. Ahora, por presentar una moción, se quiere destituir a una vicepresidenta. Entonces, vemos que sigue una agenda permanente de minar estos espacios y ser captados de estos espacios para ciertos intereses políticos. ¿Sopena de qué, Alberto? ¿De una mayoría? Entonces, en nombre de esa mayoría podemos hacer lo que queramos. Eso no puede ser, Alberto. Tal como en este momento, en ese día usted también acusó de que había un movimiento en favor de la destrucción de la democracia. ¿Se refiere a algún grupo particular de la Asamblea? Quienes plantearon este mecanismo, esta solicitud de destitución, han sido muy claros en su hoja de ruta de lograr esta crisis en el país. Y no solamente en el ámbito ejecutivo, sino también en el legislativo. Y sin duda, mi planteamiento fue muy claro hacia esas personas que presentaron esa moción. Porque también ese grupo político es aquel que al interno de la Asamblea genera este tipo de escenarios que yo he citado. Porque es ese grupo político que al interno de la Asamblea también maneja el sistema que indiqué también en mi intervención. Tenemos a los ministros, tenemos a los secretarios de las carteras de Estado en comparecencias de forma indelegable. Es importante rever ese escenario. He dicho también, es importante mirar la página. Pasamos 18 días caóticos para el país. Pasamos 18 días en donde legisladores como Blanca se cancelan. Que fuimos tratados o sobre todo tenía la intención de intimidarnos y de tratar de incidir en nuestra votación. Eso no se logró, eso no se va a lograr. Porque estamos muy claros en nuestras convicciones. Pero más allá de eso, lo que ocurrió también en esos 18 días fue en mi experiencia personal muy dolorosa, Alberto. Yo tengo dos niños pequeños y mis hijos tenían miedo. Mi familia estaba con miedo. ¿A qué hora llegaban los manifestantes? ¿Qué podía pasar? ¿Cuál era el escenario que se estaba generando? Eso no puede volver a ocurrir en este país. Y es por eso que también la ciudadanía, desde su ámbito de acción, tiene un rol importante. Hemos pasado esta experiencia dolorosa que implicaba pérdida de miles de millones de dólares. El día de ayer, el señor gerente de Petroecuador compareció ante la Comisión del Régimen Económico y nos decía, mirábamos ahí el pico del histórico de la producción de petróleo. ¿Cómo estas paralizaciones, cómo estas tomas parciales de los pozos de petroleros afectan al país? Claro. Afecta a todos los ecuatorianos. Es momento de mirar la página y es momento de trabajar de forma conjunta por este Ecuador que queremos y aspiro que el día de hoy que se instalan estas mesas de diálogo, sin duda se pongan también sobre el tapete estos temas que he citado, estimado. Todos esperamos aquello, aunque no nos ha terminado de puntualizar a quién mismo se refería. ¿A UNES? ¿A Pachacuti? ¿A quiénes se refiere? Sin duda a la bancada de la Unión por la Esperanza, UNES. Muy amable. Gracias por su respuesta tan directa. Que tenga un muy buen día, asambleísta, y que ojalá a lo largo de este logre avanzar un poquito más en favor de la defensa de la democracia tan ardorosamente como usted lo ha venido haciendo. Que tenga un muy buen día. Igualmente, un buen día a todos. Gracias. Estuvo con nosotros la ingeniera Blanca Zagancela, asambleísta de Creo.